Si te dieron de baja el servicio de TV paga por cable, te mudaste o bien ya no quieres hacer un gasto por terminar mirando siempre los mismos canales, mira este video donde podrás hacer una potentísima Atenac con el mismo coaxial y un splitter que te pudo haber dejado el mismo prover de cable. Verás sorprendente la cantidad de canales que sintoniza, la estabilidad que tiene la misma y lo puedes utilizar en el interior o en el exterior si estás un poco más alejado. Ve a todo el video donde te explicaremos cómo orientarla para sacar el máximo provecho. Bienvenidos al canal Microtecnica, mi nombre es Adrián y confeccionaremos esta antena para la TV digital abierta o en la banda de UHF como se la conoce. Es muy importante que mantengan las medidas que sean perfectas, en primera instancia vamos a cortar dos tramos de 32 centímetros o 320 milímetros como lo quieras interpretar. Cortamos estas dos partes iguales, como te decía es muy importante que tomes las medidas y respete las medidas que te pasamos ya que así tendrá la máxima efectividad. En este tipo de antena un centímetro puede ser perjudicial para la misma. Una vez que tenemos los dos chicotes, los dos de 32 centímetros cada uno, vamos a pasar a marcar la siguiente medida que es de 145 milímetros o 14,5 centímetros. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a marcar con un cortante el PVC, la goma o el aislante externo del mismo coaxial para poder devanarlo y llegar lo que es a la malla. Este corte no debe ser muy profundo para no lastimar la malla que está por debajo. Este es un cable reforzado que nos dejó la TV por cable, así que es un cable de muy buena calidad. Lo que vamos a hacer, esto es algo novedoso y tenés mucho cuidado, es muy fácil hacerlo, pero debes hacerlo prestando atención al video. Lo que vamos a hacer, vamos a ir arrugando en una especie de acordeón lo que es a la malla, así como lo están viendo, vamos arrugando por parte. Y lo que vamos a hacer, la malla la vamos a pasar por encima del aislante que nos quedó en el resto de la antena. Una vez que vamos arrugando, es muy fácil, es cuestión de hacerlo con un poco de paciencia, simplemente eso, pero es muy fácil. De esta manera pasamos o atravesamos lo que es la malla totalmente hacia el otro lado y estiramos la misma. Así es como es el procedimiento, una vez que la pasamos toda para el otro lado, estiramos prolijamente y acá lo que vamos a hacer es la siguiente marcación. Recuerden que deben respetar siempre todas las medidas que nosotros les presentamos para que la antena sea efectiva. La vamos a estirar hasta llegar así a la siguiente medida, que será de 132 milímetros o 13,2 centímetros. Ahí vamos a hacer una marcación y es justamente para que la malla llegue hasta esta medida. No puede quedarnos ni más corta ni más larga, por eso es fundamental acá, cuando la vamos estirando, juntamos los filamentos que tengan por ahí suelto y con cinta vinitape, cinta engomada, podemos, o cinta aisladora como la conocemos acá en Argentina, lo vamos a poner para que sostenga y no se retraiga lo que es la parte de la malla. Es muy simple, es muy fácil, estos vamos a elaborar dos dipolos. Siguiendo con la antena, no quería dejar afuera y dejar de agradecer a nuestro amigo y suscriptor Orlando, desde Cuba, que nos brindó todo el material técnico para poder hacer este modelo de antena. Como siempre, muy agradecido por el aporte. Si te gusta este tipo de video, regalame un like, suscríbete al canal, compartilo por redes sociales con tus amigos para que el canal pueda seguir creciendo y podamos seguir haciendo muchas más antenas. Así es como nos va quedando este dipolo especial de una antena que tiene una muy buena ganancia, muy buena recepción y ustedes lo van a poder comprobar. Seguidamente, lo que vamos a hacer es, vamos a quitar lo que es el foam o aislante que recubre el conductor central. Yo lo voy a hacer en varios tramos para no ejercer tanta presión y que se nos desarme toda la antena. Así que les voy a hacer unas marcas y les vamos a ir retirando por partes lo que es el foam o aislante que recubre el conductor central. Lo que sí es muy importante es que dejemos 5 milímetros antes de llegar al extremo donde está la malla. Esto va a evitar que el cable de la malla toque con el conductor central y así nos lleve la señal a masa. Ahí están los 5 milímetros. Así que procedemos a quitar lo que es el foam o el aislante. Lo presionamos con una pinza para que no se nos salga el conductor central ya que hace en una antena un dipolo hecho con el mismo cable. Si tironeamos muy fuerte puede ser que se salga el conductor central totalmente del cable coaxial. Así que muy importante eso, presionen con una pinza. Aquí es como vemos, observamos y corremos hacia atrás así evitando que ningún filamento o parte de ese aluminio toque con el conductor central. Para eso y asegurarnos de lo mismo vamos a colocar otro poco de cinta aisladora o cinta engomada en este extremo para asegurarnos que quede en condiciones. Así queda la parte delantera, la parte del conductor central pasa a ser el dipolo principal y la malla estirada hacia atrás también cumple la función de dipolo. Después te vamos a indicar bien cómo la tenés que orientar. Lo mismo hacemos con el otro dipolo. Así completamos el par que es el que vamos a utilizar. Seguidamente en el extremo que nos quedó libre cortamos aproximadamente 12-13 milímetros. Quitamos lo que es el aislante. Es acá, este es el procedimiento para colocar el conector que es muy simple. Tiramos la malla hacia atrás, como ustedes lo están viendo. Luego sacamos lo que es parte del foam o el aislante que recubra el conductor central. Ahí para poder colocar el conector. Recuerden que deben asegurarse que ningún filamento aquí debe tocar con el conductor central, sino la antena no nos servirá para nada. Una vez que colocamos el conector, verifiquemos, miremos, observemos bien que sobresalga y que no toque nada, ningún filamento, como les decía. Y acá estamos en condiciones de terminar con un dipolo. Hacemos lo mismo con el otro. Y una vez que ya lo tenemos confeccionado, tenemos ya para avanzar al siguiente paso, que será conectar el splitter. Hay distintos tipos de splitter de distintas calidades. Entonces, nosotros probamos con dos, con el que es simple, que viene con una simple bobina. Y también probamos con uno que viene con una plaquetita, que han visto en videos anteriores. Probamos con los dos y tuvimos resultados muy parecidos. Eso es algo que tienen que tener ustedes en cuenta. Aquí lo hemos desarmado para que ustedes vean la diferencia. Este es uno simple, muy pero muy económico, que simplemente tiene una bobina sobre un núcleo de ferrita. De paso, ya que estamos, el que no lo conozca, esto tiene los splitter que son muy económicos. No, simplemente tienen esto solo adentro. Como ven, el conductor pasa por la bobina y pasa hacia el lado derecho. Y el otro pasa hacia el lado izquierdo, siempre por el centro de este material que es ferromagnético. Y este es un poco más elaborado, de mejor calidad. Que tiene una placa, ya trae unos capacitores, unos diodos. Pero el resultado es similar. Mejor si consiguen este económico, que simplemente tiene la bobina y lo que hace es acoplar debidamente, ya sea el conductor de ambos dipolos. Haciendo una sumatoria de las mismas, reforzando lo que es la señal y dándole un buen ancho de banda y una buena ganancia a la misma. Enroscamos lo que son los dos dipolos y lo que son las salidas. Ahí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer ahora es colocar el cable cual sea el principal. Vamos a hacer una autoprogramación. Y acá se verá la orientación que le podemos dar. Al final del video les dejo cuál de cámara se puede orientar. La pueden poner así. Siempre va en esta posición horizontal. Acá vemos el cable conectado a nuestro Smart TV. Y ahora vamos a ver la realidad. Vamos a hacer una autoprogramación. Recuerde que siempre tienen que hacer autoprogramación. Cada vez que cambian la antena, la suben, la bajan o hacen algún tipo de modificación. Porque así el TV buscará y memorizará en el mejor punto de ganancia a ese canal. Una vez que termino de hacer la autoprogramación, vemos y nos sorprende la cantidad de canales sintonizados. 27 canales de televisión digital abierta. Y obviamente alguno que otro hay de televisión analógica que no nos interesa porque no está calculada para la televisión analógica. Ven, 27 canales que es lo que no nos interesa y para eso lo que fue fabricada. Vamos a pasar un poco por los canales y vamos a ver la estabilidad un poco de los mismos. Como ven, ahí se puede observar. Tenemos muy buena imagen. La verdad que esta es una antena con un buen ancho de banda. Es muy estable. Simplemente tienen que tener mucho cuidado con el tema de orientación que es fundamental. O sea, tienen que orientar hacia el lado donde están las antenas de transmisor. Y si no la conocen, deben ir orientando de a poquito y haciendo cada vez que la mueven una autoprogramación para ver si sintonizó más canales. Si se ven alguno que otro algo pixelado, seguramente necesite una leve orientación hacia un lado o hacia el otro. Al final del video les dejo cómo se orienta esta antena. Y les comento también que pueden, de las dos formas, que la pueden colocar y hacer las pruebas para que ustedes vean cuál es el mejor rendimiento que les llega a ustedes. Obviamente esto es si están a unos 10 kilómetros aproximadamente de la planta transmisora. La pueden colocar así. En esta posición o bien en esta posición. A mí, en esta posición, me sintonizó 24 canales. Y en esta posición me sintonizó 27 canales. Muchas gracias por ver el video. Gracias por acompañarme hasta acá. Y será hasta el próximo encuentro. Aquí les dejo el diagrama de orientación. Gracias. Hasta la próxima. Chau.